Acercarse a la computadora, a la laptop, a este instrumento que ya no nos abandona, ¿verdad? Nos hemos muy acostumbrado a velocidad increíble, a las nuevas tecnologías y gracias por darse un tiempo para conversar un poco sobre economía. Yo trabajo en el SAM bastantes años, ya dos décadas. Estoy economista, pero también me he orientado mucho a la parte financiera. Y bueno, es probable que ese sesgo formativo se vaya viendo a lo largo de la conversación. Si en el camino quisieran comentar algo o alguna pregunta, encantada de absorberla. Y si no, al final entiendo que hay un periodo también para poderlas formular. Cualquiera de las dos opciones para mí no me genera ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Bien, el título del cual quiero conversar ahora es un escenario económico y empresarial post-COVID. Súper difícil y es hasta pretencioso poder abarcar o querer abarcar todo esto porque los hechos vienen uno tras otro. Y lo que puede estar vigente hoy día ya no puede estar vigente mañana o ya se empieza a sospechar que no estará vigente la próxima semana. Entonces es un escenario que parece una plastilina o como agua movediza en la que uno se tiene que ir acostumbrando y poner el cuerpo más ágil para ir encontrando los equilibrios en medio de tanto movimiento, ¿no? Como una especie de malabarista organizacional de las empresas. Pero bueno, así nos tocó y solamente nos queda empezar, ¿no? Sí, Lorena. ¿Levantó la mano? Bueno, no sé, algo. Bien, vamos a comenzar. Yo le pediría a Angeline que me pueda ayudar también porque yo estoy mucho más familiarizada con el Blackboard que con el Zoom como podría de repente alguien sorprenderle, pero no dictamos en esta plataforma. Así que no me conozco muy bien todos sus botones, pero bueno, también entiendo que es intuitivo y uno lo va trabajando. Bien, ok. Entonces comenzamos. Y luego decía que nos ha tocado un mundo bien complicado y nos toca hablar de un planeta que está enfermo, ¿no? Un planeta completamente. Nosotros no creo que alguien haya vivido una cosa semejante, algo que sea planetario realmente. Y es probable que a diferencia de otros momentos de enfermedad o de pandemia, pues haya estado focalizada en Europa, focalizada en Norteamérica, focalizada en África. Pero nosotros no hemos tenido enfermedades realmente masivas. Incluso, bueno, yo soy bastante mayor, ya superé los 50 años. Recuerdo los momentos del cólera, los momentos del fenómeno del niño. Me acuerdo de muchísimas cosas que también fueron muy dramáticas en el Perú de los 80s e inicios de los 90s. Pero bueno, ahora no solamente el problema tiene una envergadura peruana como podría haberlo sido en estos años más próximos, los 80s, sino que ahora realmente estamos en una situación planetaria. Y ya empezando la crisis, el Banco Mundial nos ponía un contexto. Y un contexto global recesivo con una caída del PBI mundial aproximadamente en 5.2. Y América Latina le daba un menos 7.2 de caída, ¿no? Imagínense perder tanto en tan poco tiempo, en tan pocos meses. Cuesta muchísimo llegar hacia donde hemos estado, bien, mal, como sea, pero ha sido difícil. Y ahora en pocos meses vamos a retroceder bastante. Vamos a conversar sobre eso. Un contexto en el que la economía china, que es en realidad nuestro principal socio comercial, va a crecer, ¿no? Y que eso nos da, en el último trimestre, ha crecido 3.2 también. Lo cual nos alegra bastante, porque en medio de tantas cifras negativas, nuestro principal socio comercial ha registrado el último trimestre un crecimiento por encima de 3. Esperemos cómo está cerrando septiembre y cómo va a diciembre. No podemos perder la vista. Dicen, Ana, yo no trabajo con China, es demasiado lejano. No importa. Realmente lo que pase ahí nos impacta. Así yo piense que no tengo nada que ver con ellos, ¿no es cierto? Entonces, veamos, esperemos una segunda tasa positiva y un cerrar el año increíblemente, tal vez una de las pocas naciones que va a tener un crecimiento a finales de, cuando llegue el 31 de diciembre, de este inolvidable 2020, ¿no? Decía yo que eso va a ser bueno, obviamente, pero bueno, hay otras cosas más que no se terminaban de reflejar, que ya veníamos desde hace dos años en una especie de conflicto, de pelea, de chicos de barrio, ¿no? Entre el aspecto, guerras comerciales y geopolíticas entre China y Estados Unidos. Geopolíticas que también están migrando. Hoy día, quien tiene el control, por ejemplo, de la vacuna o de los temas de salud o el desarrollo de las nuevas vacunas o los nuevos adelantos en el tema de salud, van a ser también geopolíticos, ¿no? Así como lo ha sido durante décadas el control de petróleo, ¿no? Que nuevamente está cediendo frente al surgimiento de nuevas tecnologías, pues ahora estamos con el tema de la salud como uno de los puntos más de conflicto, porque obviamente quien tenga la salud de su pueblo no pasará por caídas estrepitosas ni ver tantos muertos como los estamos contando hoy día, ¿no es cierto? Entonces, el mundo geopolítico también está en un constante cambio y los países que no participamos de ese adelanto, de ese desarrollo, que somos un poco la cola, ¿no? De este lagarto que se mueve, entonces la cola empieza a sandearse y de repente somos, sin tener tanto protagonismo en la parte de acción, si tenemos alto protagonismo en el tema de los impactos negativos que estos temas nos generan. A la luz, entonces, tenemos un escenario comercial bastante incierto, bastante incierto, ¿no? Con la esperanza de China que cierre bien y que pueda empezar bien el 2021. Y obviamente también tenemos otro escollo en el planeta, que es las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que ya están a la vuelta de la esquina. Uno también pensará, y eso que tiene que ver conmigo, tiene mucho, porque realmente los enfoques, a diferencia del Perú, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, se llaman partidos y además tienen doctrinas y una de sus aristas de la doctrina es el comportamiento de la economía, ¿no? Los republicanos son ciertamente más conservadores, también son más dados a mercados más libres, mientras que los demócratas, perdón, son de repente aquellos que piensan que la presencia del Estado debe ser un poco más fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vayan a darse los resultados en este país, que es nuestro segundo socio comercial? También es algo al cual no se le puede perder la vista. En este momento está Biden liderando, pero no se sabe. Y bueno, ¿qué decir de nosotros? El próximo año tenemos elecciones presidenciales. Y las elecciones presidenciales parece que ya hubieran comenzado y el escenario en el que han comenzado no ha sido precisamente en las calles, ni en los mítines regulares, ¿no? Ni en las redes, todavía. Ha empezado en un escenario en el que no hubiéramos querido, de repente, un poco ese es el Congreso, ¿no? Entonces, no sabemos quiénes van a ser los candidatos. No sabemos, sabemos algunas preferencias, pero decir que me gusta tal o me gusta tal en este momento, o quién me gusta, me disgusta menos, no es todavía un voto para nada reflexionado. Y bueno, nuestras elecciones van a ser en abril. Recuerden que el presidente o presidenta nueva ingresará recién a finales de julio, cuando ya prácticamente más de la mitad del año 2021 va a estar jugado y donde la segunda parte, luego que ingrese el presidente, pues tendrá gente nueva, recambio de cuadros en los ministerios, en todos los organismos. Y la verdad es que el 2021 también está, no solamente por el tema del COVID, o porque todos ya podamos estar vacunados, sino porque también el escenario político nos va a imprimir bastante nubosidad. Y eso para quienes dirigen empresas es súper complicado. Pero bueno, hay que manejarnos en la ambivalencia, hay que manejarnos en la incertidumbre. Creo que dentro de todo, los peruanos creo que sí manejamos, no nos dejamos deprimir mucho por el tema de manejar incertidumbres. De alguna forma tenemos un entrenamiento casi constante, ¿no? Entonces, perdón, perdón, algo pasó. Me disculpa un segundo. ¿Se salió el PowerPoint que estábamos viendo? Sí, sigue la diapositiva. ¿Perdón? Sí se ve todavía la diapositiva. Ah, ok, listo. Entonces, soy yo la que apretó algo que no debía. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos delante nuestro? Ya hemos hablado del escenario, pero ahora lo que tenemos también es una situación complicada. ¿Cómo nos está yendo a la economía en todo este panorama, no es cierto? Acá voy a avanzar. Miren ustedes algunos números. Esta es la demanda de energía en la era COVID, ¿no? Seguramente están familiarizados con el cuadro. Si no lo están, no hay problema. Pero es estrepitosa la caída. Voy a usar también un lápiz para poder guiarme más. Y, por ejemplo, acá nosotros tenemos más o menos el nivel que veníamos manejando sobre 7,000. megawatts, ¿no es cierto? La demanda diaria. Y de pronto, al día siguiente de iniciar la cuarentena, esto baja aproximadamente en 40%. Se podría decir que nuestra economía ha estado en este abril-mayo en un ámbito por debajo, ¿no? De una actividad que podríamos decir entre 50 y 60%. La ministra de Economía nos dijo que más o menos había estado el 44%, pero la demanda de energía siempre es un buen indicador de cómo va la actividad del país. Esta se ha ido prolongando, mejorando paulativamente en junio, cuando hay un primer relajamiento de la situación de confinamiento, ¿no? En junio. Y fíjense cómo es casi, ahí va discretamente, y luego otra vez hay un salto a partir de julio que ya más o menos nos muestra una especie de meseta, ¿correcto? En la demanda de energía, ¿no? Entonces, ya bordeando el 93%, 92%, hay días en que está en 94%, días en 93%, días en 92%, nos va diciendo más o menos el ritmo de dinamismo que tiene nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, recuerden ustedes caídas estrepitosas de 40, 45%, ¿no es cierto? De repente luego, abril, mayo, junio, de repente junio ya ha estado mejor, pero de todas maneras, si uno junta abril, mayo, junio, el trimestre, el segundo trimestre del año en el Perú ha sido, en términos económicos, un desastre. Este desastre, de este primer impacto, este primer trimestre luego del COVID, ha provocado que de manera general nos hayamos enterado de manera oficial que la economía en promedio en esos tres meses cayó 30%, ¿no? Entonces, esta caída de 30% es perder tu patrimonio, perder tu riqueza en solo tres meses, en 30%, cuando cada año nos cuesta tanto crecer dos, crecer tres, ¿no? y nada, en tres meses, obviamente en términos relativos y comparativos con el trimestre del 2019. Entonces, ya nos pone retos enormes. Y ya se habla de las cifras que tendría el Perú como caída para el siguiente año. Ya estamos hablando y no hay nadie todavía que haya dicho que vamos a estar en menos, o mejor dicho, todos están en negativo por encima de 10%, lo cual ya de manera general es caer 10% en un año y vamos a tener como una especie de, tratar de presentar una especie de patrón para ver dónde está, qué significa ese 10%. Entonces, cuando vemos aquí, acá les he puesto un cuadro, ojalá que se pueda, se pueda guiar, me voy a parar para poder escribir mejor sobre la pantalla. Entonces, miren ustedes qué es lo que pasa aquí. Nosotros cerramos el año con un PBI en millones de dólares de aproximadamente 230 mil. Sobre esto sería la pérdida, ¿no es cierto? Entonces, claro, y pensábamos que para el año 2020 podíamos crecer 3.8, esto es lo que nos habíamos puesto como meta. Sin embargo, bueno, supongamos que crecimos este primer, ni siquiera el primer trimestre porque en marzo en la mitad del año cambia la vida de un domingo para un lunes, ¿no? Y ya en abril se siente mucho más, pero fíjense más o menos siguiendo, estos son mis estimados por si acaso, no es dato oficial, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí nos permite acercarnos a estos números que van apareciendo y probablemente para ustedes si no están muy familiarizados o para aquellos que no están muy familiarizados con estos números, de repente ahora se pueda comprender un poco mejor. Entonces, marzo tenemos una caída ya, ¿no es cierto? Abril, se nos dice que estamos, abril, mayo y junio, se nos dice que nuestra economía ha caído en promedio en 30% en esto. ¿Qué pasa a partir de julio? A partir de julio ya observamos un relajamiento más grande de la economía, no es completamente abierto porque hay actividades como la educativa, por ejemplo, que todavía sigue en confinamiento y básicamente o la de colegio o la universitaria y como esas pueden haber más, todo el que puede trabajar en la casa trabaja en la casa pero no genera, por ejemplo, consumo de gasolina en cafeterías, restaurantes, ¿no? Sino que te quedas en la casa trabajando pero no generas el producto completo. Entonces, toda esta parte podemos decir que vamos a trabajar con una economía que aproximadamente está al 92%. No llegaremos al 100% porque el 100% significa que todos ya estemos regularmente trabajando. Si uno hace esa, estas, estos números, ¿no es cierto? Entonces, nos da un número de caída aproximado de menos 13.49. no interesa si es 13.5, 12.5, 11.5. Lo que nos está diciendo que el comportamiento, el comportamiento de la, del PBI nacional va, sí, a caer estrepitosamente alrededor de 13%. Ojalá que al final del año podamos decir que no caímos esta cantidad, que caímos solo 10, por ejemplo. Recuerden que solo hace un momento dije que el Banco Mundial estimaba que para América Latina la caída iba a ser 7.2. Nosotros somos América Latina, pero estamos a punto de caer el doble que lo que se está estimando para las economías de América Latina, ¿no? Entonces, nada, no hay que, simplemente hay que asustarse para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, los números, ese 13.4, 13.5 casi, efectivamente, es bastante razonable y bastante, posible de que así suceda. Ojalá que no sea así, pero bueno, vamos teniendo claro el panorama, ¿no es cierto? Ante eso nos estamos enfrentando. Para que puedan tener una retrospectiva de la situación, voy a bajar un poco esto, voy a ponerlo mejor arriba. Miren, este es el PBI del Perú desde el año 1950. Acá estamos en el año 1950, ¿no? Entonces, tenemos tasas de crecimiento bastante interesantes en la década de 50. Por supuesto, este es el mundo macro, ¿no? El mundo en el que no habla de diferencias, sino simplemente de una suma de grandes promedios de la nación, no de la siempre desigual repartición de la riqueza de la cual adolece el país históricamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos acá? Tasas de crecimiento altas, ¿no? Unos años 60 bastante buenos, bastante buenos, acá hay una caída del PBI, años de crecimiento que incluso en este momento alcanzaban el 10%, ¿no? Y es probable que estuviese fuertemente influenciada por la pesca, la harina de pescado, por ejemplo, el boom de la anchoveta, ¿no? Y viene acá un golpe militar y estas han sido las tasas más o menos del gobierno militar bastante, está interesante, sin embargo, también es interesante las subidas y las caídas, ¿no? No se habla de un crecimiento sostenido, sino más bien que así como te subes en el crecimiento, luego lo pierdes y entramos en momentos en los que el país ha crecido dos o tres años, ¿no? Entonces, los 80 tampoco fueron fáciles cuando regresa el presidente de la UNDE para que tengan un dato la inflación del año 80, más o cuando el Perú vuelve a la democracia, la inflación más o menos bordeaba el 60% a inicios de los 80, entonces el país no era una pera en dulce para nada en los 80, a inicios de los 80, ¿no? Y bueno, no se tomaron tal vez las medidas adecuadas y pero para cuando se llover sobre mojado, aquí en este caso tenemos una caída del PBI de 10%, que probablemente varios de mi edad que estén aquí escuchando esta conversación la podrían recordar y es caer 10% aquí y es el fenómeno del niño de 1983, ¿no? Los diluvios en el norte, incluso en Lima llovía, las heladas en el sur con la pérdida de todos los camélidos y todos los embríos y la pérdida también de un elemento terrible que fue la infraestructura, ¿no? Los puertos perdimos competitividad, se arenaron, todo lo que se había por ejemplo trabajado en Chimbote, Huacho, toda esa parte del litoral se pierde con el fenómeno del niño y se pierden carreteras y como si las tuviéramos, ¿no? Entonces lo poco que seguramente teníamos hecho también se ve sometido a un constante en tres, o sea, no es lo mismo perder una cosecha de papa que perder el terreno, ¿no? Entonces en el caso del niño del 83 hemos perdido no solamente los productos sino que también perdimos la infraestructura y se malograron seguramente muchas tierras también en ese momento, eso es como que te descapitalizas, ¿no? Entonces es una situación bien complicada en ese momento. Bien, entonces luego han venido años de crecimiento, este es el presidente Alan García, pero así como sube después vienen las caídas, ¿no? Entonces, y caídas, tres años de constantes caídas, ¿no? Es como que uno empieza a caer, luego sigue cayendo, luego sigue cayendo y es así, entonces la caída en general es bastante fuerte, ¿no? Y la tasa de caída más fuerte por año fue esta, de menos 12.3. Entonces, estamos diciendo que este año nos vamos a encontrar probablemente con una caída de menos 14%, menos 13. algo por ciento. Y yo decía, ojalá que no, ¿no? Ojalá que no y podamos acercarnos pues al 10, al menos 10%, que sería el efecto del fenómeno del niño. Pero ya tenemos, entonces, si no se cumple o se cumplen los vaticinios de la mayoría de economistas, entonces sí estaríamos ante una caída la más grande que recordamos en las últimas cinco décadas, ¿no? O seis décadas. ¿De acuerdo? Es un momento crítico para la nación, históricamente crítico, ¿bien? Entonces, si más bien miráramos la... Voy a borrar un poco de repente para que puedan de repente mirar con mayor claridad los números. Cuando, por ejemplo, miramos aquí más bien, estos son ya en el gráfico inferior, lo que tenemos ya son los años 2000, ¿no es cierto? Este siglo. Este siglo en el que nos acostumbrado, hemos... nos hemos acostumbrado a ver un país ¿cómo se puede decir? Ganador, ¿no? Para nosotros los más antiguos, los de los 80s, los 90s, pues esto ha sido realmente un momento histórico y lo es en términos de la vida republicana del Perú. Ojo, a niveles agregados, a niveles agregados. Entonces, esto es el final del presidente Fujimori, el presidente Paniagua, el presidente Toledo y aquí es donde observamos que el Perú empieza como en una escalera de crecimiento, algunas veces más grande que otra, ¿no? Pueden haber sido así, más o menos, en un constante crecimiento y como tasas, pues obviamente se dan estas, esta es la crisis global de Estados Unidos, ¿no? Que arrastra también a Europa, pero a nosotros no nos golpea, nos golpea muy poco en realidad. Tal es así que el siguiente año rebotamos inmediatamente, una crisis financiera y ahí de repente también hay que entender el tema de las crisis, ¿no? En el 2009 lo que hay es una crisis financiera, ahora es diferente, ahora tenemos una crisis que se genera en la oferta porque a todos nos mandan a meternos en las casas, se deja de producir un problema de oferta y también luego un problema de demanda porque si no hay oferta nadie trabaja y si nadie trabaja no hay demanda, ¿no? Entonces es una situación bastante más difícil y compleja que la crisis financiera del año 2009 y que básicamente afectó a los sistemas financieros, ¿no? No a los sistemas productivos, ¿correcto? Entonces acá más bien tenemos ya una caída siempre creciendo porque el Perú no dejó de crecer pero las tasas de crecimiento han sido mucho más, ¿cómo se puede decir? Más bajas, ¿no? Entonces esta escalera ha ido como más con peldaños más chicos creciendo, 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 sin dejar de crecer. ¿De acuerdo? Entonces esta situación para que tengan una idea la economía del país en el año 2000 más o menos aquí era de 50 mil millones de dólares 50 mil millones de dólares. Hacia el año 2019 la economía del Perú se calculaba aproximadamente en 239 mil millones de dólares, ¿no? 239 mil millones. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en un lapso de 19 o 18 años, ¿no? 18 años el Perú el Perú fue capaz de casi quintuplicar su nivel de producto y obviamente la población no se ha multiplicado en cinco veces. Por lo tanto, de todas maneras, la distribución del PBI per cápita mejoró sustancialmente. Entonces, sí han sido y es inobjetable a los números, hay que tratar de mirarlos fríamente, a los números agregados, por favor. Yo no estoy hablando de microeconomía, sino en este momento de macroeconomía, el panorama de la economía. Bueno, lo que va a suceder es que en mi lámina en el 2020 no alcanza la gráfica de la caída que vamos a tener. ¿Correcto? Ni siquiera la podría dibujar ya a una tasa por encima del menos 10%, pues es simplemente estrepitoso. Entonces, esto es, así veníamos y por qué de repente uno se pregunta por qué durante tantos años, 18, casi 19, el Perú nunca dejó de crecer. Y le preguntamos a los números, ¿no? Y los números objetivamente nos dicen que nos están advirtiendo que el consumo, voy a empezar más bien por la, levantaron la mano, ¿podrían activar su micro y preguntarme, por favor? ¿Hola? Hola. ¿Hay de? No escucho nada. Hola, sí, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Hola? Creo que no se puede. Sí, profesora, lo ideal es que al final de la charla podamos dar esos 10 minutos para las consultas y preguntas. Ok, bueno, sí, es que a veces uno se queda con la angustia de querer saber algo, ¿no? Claro. Pero bueno, ya, ok, entonces entiendo. En todo caso, le pido al señor que levantó la mano que conserve su pregunta y la escribe y le voy a pedir a Jacqueline que me ayude, ¿de acuerdo? Bien, entonces, observamos claramente una fuerte pendiente por el lado de las inversiones, ¿no? Y aquí está, no hay que negarse a lo que ha sucedido, esto es lo que ha sucedido. Y más bien entramos aquí a partir del 2014-15 en una especie de meseta de las inversiones y eso en buena medida explica que el Perú no haya podido crecer a tasas más altas de un 2.8, ha tenido movimientos muy mediocres y en buena parte son explicados porque la inversión no ha seguido creciendo. Esto se empezó a reactivar en el 2018-2019 tímidamente, pero bueno, nos hemos encontrado ahora con la puerta en la cara que es esta situación, ¿no? El gasto público también mostró un crecimiento interesante, de repente también aquí lo vemos, vemos, perdón, vemos medios flojos, ¿no? Tratando de que haya mayor gasto, fíjense que aquí la pendiente es mucho más alta que lo que se está dando en estos momentos y aquí viene la incapacidad que ha tenido en general, ¿no? Por favor, no personalicen ni hablemos de alguien en particular, es el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, el gobierno en todos, en toda su línea en el que nos está mostrando pues cierta resistencia, vamos a llamarle, a poder ejecutar los presupuestos, ¿no? Entonces es como que ha habido aquí un ralentizamiento que se esperaba que pudiera mejorar pero obviamente todo cambia y todo se va para atrás. La variable consumo que es probablemente la que más les interesa a ustedes, fíjense qué hermosa, al inicio lenta porque es normal cuando las economías empiezan a crecer, no es el consumo el que empieza a crecer, crece despacio, ¿no? Primero son más activas este tipo de variables y cuando ya la gente se encuentra segura de que el trabajo es más o menos permanente, que no me despedirán en el mes siguiente, es que arranca la velocidad como de crucero el consumo, ¿no? Son dos momentos, son dos momentos y vamos a decir que el consumidor peruano ni se enteró de que la inversión estaba lenta, ni se enteró de que el gasto público estaba medio flojo y nosotros hemos seguido consumiendo, consumiendo, consumiendo como si nada hubiera pasado, ¿no? Y en buena medida el segundo impulso, el fuerte impulso o lo poco que hubiéramos crecido en los últimos años está bastante sostenido porque esta variable ya había agarrado confianza, se sentía seguro en sus puestos de trabajo o si no fuera trabajo formal, era trabajo informal, pero el trabajo informal también suele ser constante, ¿no? Hay trabajos informales que son, uno se jubila trabajando informalmente, ¿no? El que sea informal no necesariamente significa hoy día estar haciendo una cosa y mañana otra, ¿no? Bien, y la balanza comercial, fíjense qué interesante estos años estupendos de balanzas comerciales positivas y acá nuevamente, ¿no? Estos años son complicados para nuestra balanza comercial, entonces es como si la inversión se ralentiza, la balanza comercial se vuelve negativa, el gasto de consumo se enfría un poco, ¿no? El consumo siguió, el gasto público, perdón, se puso lento y el consumo más bien estaba ahí tranqui, seguía normal. Entonces, los resultados mediocres de los últimos años se ven explicados macroeconómicamente por ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, para que también rápidamente vean ustedes la foto del Perú desde 1950. a veces las tasas no nos dicen bien lo que ha sucedido, más allá de los números, lo que sí podemos observar y es innegable que a partir del año 2000 el Perú agarra una velocidad inusitada, ¿no? Completamente diferente a lo que históricamente había vivido el Perú. Acá estábamos creciendo, creciendo, hemos tenido algunos baches, correcto, y acá tenemos un gran bache que es la hiperinflación, el terrorismo, ¿no? Pero luego de haber superado toda esta etapa, pues los jóvenes de hoy día piensan que el Perú es esto, ¿no es cierto? Creciendo, 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 jóvenes que tienen 25, 22 años, 20 años, o 30 años incluso, no tienen conciencia de lo que puede haber sido la economía antes de este siglo que nos ha traído tan buenos resultados macroeconómicos, macroeconómicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos encontró el COVID-19, ¿no? Y cuáles han sido los elementos claves que están permitiendo tomar acción? Por favor, acá también me cuido mucho de las palabras. ¿Qué es lo que nos ha permitido tomar acción? Ahora, que esa acción haya tenido resultados buenos o malos o más o menos, es otra discusión. Pero es como decirte, oye, yo te di la pistola y aquí tienes la pistola, dispara, y uno dispara, te di la herramienta y nada, disparaste, no al bull, si no le diste, pues a 100 metros del bull, ¿no? Entonces, una cosa es tener las herramientas y otra cosa es tener la puntería y ser asertivo o leer bien. O leer bien el contexto en el que nosotros nos encontramos para que esa herramienta unida a la estrategia pueda lograr los objetivos. La herramienta sola no hace las cosas, ¿bien? Pero sin herramientas también estamos a la deriva. Ok, entonces, para tomar conciencia de las variables que uno tiene que cuidar, ¿no? aparece este tema del saldo de la deuda pública. Yo les dije más o menos que el Perú tenía una economía en el año 2000 de 50 mil millones de dólares, ¿no? Para el año 2004 ya más o menos estaba hablando de 80 mil millones de dólares de tamaño de la economía. Y miren, ya teníamos una deuda, una deuda que representaba el 41.8 de toda esa riqueza. ¿Yo por qué presento esto? Porque creo que todo peruano debe saber esto. Porque si no, luego en el mundo microeconómico que es el que vamos a ver en un ratito, no lo voy a leer bien. No lo puedo leer bien. O estoy esperando o pidiendo peras al olmo cuando veo que esa herramienta que tenía la voy perdiendo, ¿no? Entonces, durante estos años en los que ha habido el crecimiento del Perú, una de las cosas que han hecho los diferentes ministros de economía que han pasado por la cartera es el famoso reperfilamiento de la deuda, ¿no? Haciéndola, intercambiando la deuda cara por deuda más barata porque los números del Perú permitían eso. Hasta llegar a un punto en el año 2014 que la deuda representó menos del 20% de toda la riqueza de la nación. Y a los países les pasa exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando tenemos poca deuda, todos nos quieren prestar. y nos llaman incesantemente para darnos una tarjeta de crédito para lo que sea. Todos son nuestros amigos porque obviamente lo que interesa ellos quieren y es saludable su trabajo es que los países tomen líneas de financiamiento. Pero más bien el Perú lo que hizo fue cambiar la estructura de la deuda. De tal forma que en el año 2018 y efectivamente en el año 2019 era 27%, pero voy a usar este número, nos encuentra con un ratio de endeudamiento del 27%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es que se ha podido hacer reactiva? Bien o mal, lo que fuera. ¿Por qué se ha podido? Porque inmediatamente hemos levantado el teléfono y hemos dicho a los inversionistas internacionales necesito deuda, necesito endeudarme, ¿no? Y hoy día podemos estar hablando todavía no hay cifras oficiales, pero ya estamos hablando de un 33% de endeudamiento respecto del PBI, de la deuda pública, ¿no? La deuda pública respecto del PBI. Entonces, si uno empieza a observar que esto se vuelve 35%, que esto se vuelve 38%, que esto se vuelve 40%, bueno, al inicio te quieren, te dan buenas tasas, ¿no? Te quieren dar líneas de financiamiento, ¿recto? Pero si tú vuelves y regresas por más y regresas por más y regresas por más, esto que tenías como una virtud lo vas perdiendo y obviamente las tasas de interés van a empezar a encarecerse y vamos a ser menos sujetos de crédito de lo que era antes. Por lo tanto, hemos disparado un par de balas ya de toda la caserina que se nos podía haber dado, ¿no? Y es que hemos ya desmejorado este indicador y qué bueno que lo teníamos porque para eso se hace, ¿correcto? y en el momento en que el Perú lo tenía se está usando el endeudamiento, pero ustedes que están dueños de sus compañías tienen que ser muy cautos y tienen que observar cómo va este endeudamiento porque obviamente va a tener un impacto en las tasas de interés, ¿correcto? Entonces, es un elemento importante y otro elemento que yo considero muy importante es el déficit del Estado, el famoso déficit fiscal. Este año es simplemente catastrófico, nadie está pagando impuestos, ¿no? O los impuestos que se están pagando son muy poquitos, ¿de acuerdo? Entonces, fatal. Miren los años de crecimiento del país, los vimos solamente hace un rato, desde el año 2000 partimos con un déficit de 3.4 respecto del PBI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que el presupuesto del Estado tiene un problema y se está financiando probablemente con deuda o está haciendo alguna venta, ¿no? Pero se está financiando con algo. Cuando nosotros ganamos 2.000 y necesitamos 2.500, el 500 nos lo va a prestar alguien, financiamos, ¿no? Pero, con los momentos buenos, lo que nuevamente se hizo a nivel del Ministerio de Economía es ir contrayendo, es ir contrayendo el déficit, ¿no? Hasta el punto de tener superávits y cuando lo hemos necesitado en la crisis de Estados Unidos, hemos pedido prestado o ha habido un problema, nos hemos sobregirado. Luego hemos tenido momentos buenos, pero nos agarra también nuevamente con problemas de déficit fiscal, ¿no? Pero nos encuentra en un buen momento. Menos 1.6 es un déficit bastante manejable, ¿eh? Claro, podría ser mejor, correcto, como podría haber sido por estos años, ¿bien? Pero no importa, menos 1.6 es todavía algo estupendo. Entonces, un déficit pequeño del Estado con poco apalancamiento es lo que ha permitido inmediatamente salir a los mercados internacionales, emitir bonos, emitir deuda para que se pueda hacer transferir, para que ese dinero pueda ser transferido a este, al sector privado, en este caso, a través de reactiva, por ejemplo, o todos los programas que se estén dando en este momento, ¿correcto? Entonces, esa lectura tiene que ser conjunta, ¿no? Y no estar mirando solo el PBI, sino darse un tiempo para mirar otro. Y también, ¿cómo nos ha agarrado en la balanza comercial este tema? ¿Por qué hablo de la balanza comercial? Porque la balanza comercial impacta fuertemente en la cotización del dólar. Y el dólar es una variable que para nosotros es súper importante ver y conocer. Miren, estos años buenos, ¿no? Hemos tenido súper hábito, súper, ¿no es cierto? Acá hemos tenido nuevamente, desde 2013, 2014, problemas en China, ¿no? Nos mete en un problema de déficit comercial. Y es en este momento, en estos momentos en el que hay súper, o sea, la balanza es súper habitaria, que abundan los dólares. Hay muchos, 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 muchos dólares. El tipo de cambio bajaba, 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 hasta creo que de 2.55 puede ser, soles más, soles menos, ¿no? Cuando la balanza comercial se vuelve deficitaria, inmediatamente el tipo de cambio comienza a subir, a subir, a subir, a subir, ¿correcto? Ahora tenemos una balanza comercial, hemos tenido, superhabitaria, y el dólar ha estado bastante tranquilo, alrededor de 3.20 y pico, 3.30, bastante tiempo, ¿no? pero ya en el 2020, a pesar con los problemas incluso que tenemos de el COVID, esperaríamos tener una balanza comercial positiva aún, probablemente menos que esto, pero positiva, y eso nos da bastante tranquilidad, porque quiere decir que el dólar puede sufrir consecuencias, claro que sí, pero no van a ser tan abruptas, porque de todas maneras son más los dólares que entran que los dólares que salen, ¿no? Entonces se da uno cuenta, claro, porque exportas más de lo que importas, entra más dólar, ¿correcto? Esta parte de la balanza comercial sí ha estado sustentada por muchos sectores, ¿no? Yo he puesto aquí tal vez dos de los principales, un segundo, perdón, vamos a cambiar, y acá tenemos cómo está las exportaciones mineras, miren, fatal, ¿no? En el primer y segundo trimestre. Nada, esperemos que esto se recupere, ¿no? Han tenido momentos buenos, momentos malos, y un buen comportamiento o cómo se comporta el sector minero, quiere o verlo, cómo va creciendo o decreciendo, y yo, ¿para qué quiero saber eso? Claro que lo tengo que saber, porque eso va a impactar en el tipo de cambio, y si ustedes manejan dólares, hay que mirar cómo va la minería, ¿no? El precio del cobre, entró en una, esto es este año, entró en una caída feroz, y eso inmediatamente para nosotros es exportaciones, mal, tipo de cambio al alza, ¿no? Sin embargo, en los últimos periodos, el precio del cobre se ha recuperado bastante bien, y eso nos tranquiliza, y es una cierta garantía de que la balanza comercial peruana va a terminar en términos positivos. las exportaciones, la gente ha seguido exportando, está creciendo, solamente que quiero que dimensionen para los que no están muy familiarizados, la agroexportación representa más o menos 7.800 millones de dólares, la minería representa 28.000 millones de dólares. Esto tiene que seguir creciendo, tiene que seguir creciendo, ¿correcto? Pero todavía le queda buen tiempo para que alcance la dimensión en nuestra estructura productiva de lo que representa la minería, ¿bien? Entonces, seguramente a lo largo, al cabo de 10 o 15 años, esta composición o preponderancia de la minería, no es que la minería vaya a bajar, es que la agroexportación debe de subir, ¿no es cierto? Entonces, esperaríamos que esto vaya cambiando, pero hoy día cuando se golpea este sector, de manera agregada, el golpe, ¿dónde se va a sentir en los dólares? ¿No? Más allá de los empleos, por supuesto, que están asociados a la minería y todas las empresas que son proveedoras de ellos, pero también hay un golpe fuerte a todos a través del tipo de cambio, ¿correcto? Bien, entonces, nada, otro momento que nos ha encontrado como felices de la vida, miren este nivel de reservas, ¿no? De tal forma que el Banco Central ha tenido la posibilidad incluso de prestar a las AFPs para que puedan vender los bonos con calma y no malbaratear para hacer la primera devolución, ha podido entregar parte del dinero para reactiva, ¿no es cierto? Porque nuestro nivel de reservas ha estado impresionante y esto es lo que nos ayuda a que nos presten. Entonces, reservas altas, bajo endeudamiento, ¿no es cierto? ¿Qué más? el PBI, bueno, no tan bien, el precio de los cobres, etcétera. Entonces, hemos tenido una serie de variables, el déficit fiscal bastante pequeño, variables que para nuestra, vamos a decir, en este momento tan trágico, encuentra el Perú tal vez en un momento histórico en el sentido de que sus indicadores están bien, es decir, no tienes colesterol, no tienes triglicéridos, no tienes no sé qué y estás tranquilo, ¿no? Claro, ahora estamos mal, pero imagínense si nos agarraba con indicadores peores de los que o menos buenos de los que tenemos ahora, ¿no? El riesgo país todavía, el Perú sigue teniendo el menor riesgo país entre los cuatro países, Colombia, Chile, México, ¿no? Es el que mejor se comporta y nuestra moneda que es la línea roja, ¿de acuerdo? Miren, es menos eléctrica que las otras y cuando es más suave el pronóstico es mejor y eso ayuda mucho a planificar los precios y sobre todo si tengo importaciones me ayuda a poder manejar mi caja de la mejor manera posible. Entonces, eso es el Perú y también otro indicador que así que es bueno tenerlo siempre presente es la inflación, ¿no? Nos encuentra con una inflación alrededor de 2%, 2%, 19-20, alrededor de 2%, o sea, no hay problemas en que los precios estén ahí, ¿no? como locos tratando de subir, ¿no? La gente incluso en su momento, incluso cuando salimos corriendo a comprar todo y a querernos llevar el centro comercial los primeros días de la cuarentena, los precios se alteraron un poco, pero nuevamente regresaron a su situación, ¿no? El peor momento desde los años 80 es este cuando se da el paquetazo justo en agosto, ¿no es cierto?, de hace tantos años, de 1990, en la que simplemente ya los precios se fueron a donde tenían que irse para luego comenzar a bajar, ¿no? Entonces, es un proceso, acá está el 60 de los que le hablaba, inflación, cuando entra el presidente de la honda y se va al general Morales Bermúdez, ¿no? Este es el año 85 en el que se va el presidente de la honda y entra el presidente Alan García, ¿no? Corrige, pero luego se va, ¿no? Y esto ya viene después. Entonces, esta es una gran fortaleza del Perú, no cualquiera puede decir esto. Son más de 20 años en los cuales el Perú ha tenido precios más bien subiendo, ¿correcto? Pero así, es así la escalera de precios. Y eso permite que tú puedas mirar el horizonte. Este año y el siguiente esperaríamos que la inflación continúe siendo controlada por el Banco Central, ¿no? Y no tengamos mayores sobresaltos sobre esto. Entonces, quiero que entiendan la situación o para los que sí están familiarizados simplemente reconocerla, para los que no están tan familiarizados de repente comenzar a comprender cómo funciona esto y las bondades que ha tenido el país hasta el 15 de marzo de este año, ¿no? ¿Bien? Fíjense, por ejemplo, para que tengan una idea, esto es sin COVID. Este es el año 2019. Esto es Bolivia, ¿no? Esto es Bolivia. El año 2019 encuentra a Bolivia con un déficit de menos 8.3. De menos 8.3. El año pasado, antes del COVID. Entonces, a ver, ¿quién te va a prestar? ¿No? A ver, emite bonos. Es probable que alguien te preste, pero te va a decir, quiero en garantía todo el gas que tienes en este lote. Así te puedo prestar. Pero salir como el Perú, no, porque sus indicadores, no, ya están mal. Y para el año 2020 se pronosticaba un menos 8.7. ¿De acuerdo? Al Perú se está pronosticando menos 8 de déficit fiscal. ¿No? Y, nada, este PBI boliviano, perdón, el déficit boliviano, no sabemos en cuánto acabará en menos 16, ¿no? Y de repente sea el culpable de que América Latina este, eh, tenga problemas también en términos de promedio de América Latina, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia entre lo que pueden encontrar a un país y lo que, cómo lo pueden encontrar a otro país. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo impacta esto a las, a las, a todas estas, a las empresas, ¿no? Eh, bueno, hemos hablado del mundo macro, tal vez el mundo micro, ¿no? Obviamente hay un tema de sobrecostos, los protocolos que hay que implementar, ¿no? Sobre los precios, los productos de exportación, eh, entonces, los precios están ahora, en el mundo económico, no, el mundo empresarial se habla siempre en inglés, a veces, ¿no? Medio, medio, medio feo, pero se impone, ¿no? El pricing famoso. ¿Qué precio cobrar? No sé, porque mi consumidor está cambiando tanto, ¿no? Lo que antes le encantaba, de repente ahora ya no le gusta tanto, ¿no? Este, ahora va a privilegiar otro tipo de cosas, y esto genera desorden a la hora de marcar los precios, ¿no? Y obviamente tampoco es tan cierto, es decir, como el precio, los precios de los productos se vuelven medio gelatinosos. No sé qué es lo que valora, porque precio es igual a valor. ¿Quién le da el valor? El consumidor, el consumidor es lo que me dice, que está dispuesto a pagar dos soles cincuenta por algo, ¿no? Entonces, pero hoy día lo que considera valioso puede ser otra cosa, ¿no? A diferencia de febrero que empezaba que, que valía la pena pagar 2.5 por algo en otras circunstancias, ¿no? De repente hoy día podríamos pagar más por unas buenas pantuflas, por ejemplo, para estar en casa, ¿no? Entonces, también Q es un problema, la cantidad. ¿Cuánto podré vender? ¿Cómo hago mi planeamiento? Entonces, hoy día hay bastante incertidumbre sobre los precios en los cuales cobrar y sobre las cantidades que debo de producir, ¿no? Entonces, nada, hay que ser simplemente, vamos a decir que hay que asumir este contexto. Y, por último, además, ¿no? Tenemos que reinventarnos, nos dicen, reconvertirnos, reinventarnos, generar nuevos productos, nuevos servicios, tratando de comprender al consumidor y tratando de saber qué es lo que quiere hoy día, ¿no? ¿Cuáles son sus valoraciones de los productos? También tengo que ocuparme de los famosos nuevos canales de distribución, ¿cómo llego, cómo llego con el consumidor? Por supuesto que muchos costos se han reducido, pero también han aparecido otros, y los canales de distribución hoy día son la clave incluso del éxito. Puedo tener la más linda página web, súper fácil comprar, pero si el producto no llegó, mis canales de distribución no funcionan, pues el supply chain se convierte en el elemento clave en este momento, ¿no? Nuevamente, marketing, todo puede haber hecho su trabajo, pero si no llega en el momento en que tú lo quieres, pierde efectividad, ¿no? Obviamente hay nuevos estándares de atención al cliente, nuevos protocolos, nuevas estrategias de marketing, de acostumbrarnos completamente al mundo digitalizado, y en el mundo digitalizado, ¿qué cosas es lo que tienes que mostrar? Y además tienes que aprender, aprender a cuáles son los precios, ¿no? Google Ad-Doc, este, no sé, en LinkedIn, en Facebook, ¿cuánto me cobran? Si hago un mal afiche, me penalizan, o sea, es otro mundo, y tienes que meterte a aprender las nuevas formas de venta, y entender cuánto cuestan, para que uno no termine tirando la plata, ¿no? y en un último momento, una última frase que dice, el impacto en un sector, no es el impacto en la empresa, cada empresa es una historia, cada empresa puede tener más o menos deuda, cada empresa puede tener diferentes formas de haber contratado a sus trabajadores, el sector se golpea en promedio, pero adentro del sector, uno puede encontrar diferentes patrones de comportamiento, ¿qué impactos positivos, o qué sectores pueden haberse visto favorecidos, bastante favorecidos, como está con un triple más ahí, el comercio electrónico, sin ninguna duda, los alimentos y conexos, ¿no? los envasados, los congelados, lo que puedes guardar, también el fresco, pero todo tipo de alimentos, el agua, las bebidas naturales, la distribución de alimentos, el delivery al consumidor final, algunas bebidas alcohólicas en menor grado, ¿no es cierto? como la cerveza y el vino, el retail, en retail, ¿quiénes? las farmacias, los supermercados, los formatos pequeños de conveniencia, tipo pues las tiendas de los grifos, por ejemplo, ¿no? yo voy corriendo al grifo porque además tiene cajero, y ahí compro algunas cosas sin estarme metiendo mucho a centros comerciales, o mercados más, donde la gente se concentra más, la media y conexos, las telefonía, el internet, el cable, los videojuegos, libros, prensa electrónica, el streaming, ¿no es cierto? el radio, la televisión, la música, todos, entretenimiento para los hogares se han visto beneficiados, si ustedes están ahí o quieren entrar en algún tipo de negocio, esto ya no tiene vuelta atrás, esto solamente queda continuar, continuar y continuar, ¿no? el consumidor ya se ha acostumbrado a este tipo de cosas, de repente positivo, pero no tres, sino dos, la salud y conexos, ¿no? Servicios médicos, medicamentos, análisis de laboratorios, hay laboratorios chiquitos que ahorita están reventando, procedimientos clínicos, terapias para la salud, ¿no? Las tecnologías y conexos, plataformas digitales, computadoras, equipamiento, ¿no? Todo el que vende cables, el que vende estos aparatitos con los que llenamos a nuestras computadoras, ¿no? Los dispositivos electrónicos, los productos de limpieza, los seguros, los servicios de taxi, bicicleta, las scooters, el tema de la seguridad también, ¿no? Después, ¿qué impacto positivo? Solamente un más, la agricultura, porque obviamente los alimentos tenemos que seguir comiendo, la ganadería, la producción de animales, ahora que ya se puede distribuir mejor, ¿no? Los mejoramientos del hogar, equipamiento menor, ¿no es cierto? Ha habido un momento en el que todo hemos estado sobreutilizando de repente los aparatos que nunca los utilizamos en la casa porque nunca estábamos, pero ahora estamos comprando un montón de cosas y tratando de arreglar nuestras casas para sentirnos cómodas en ellos, ¿cierto? Porque aquí nos vamos a quedar un buen tiempo algunos, ¿no? La banca y servicios electrónicos también, porque, claro, en la banca está sucediendo algo increíble. La banca, antes, una buena forma de retenerte era que hubiera agencias muy cerca de cualquier lado. Los grandes bancos, los grandes bancos tenían muchas agencias, pero ahora todo está digitalizado y se dan cuenta que ya no es necesario tener tantas agencias, que todo se puede hacer a través de internet porque todos los parámetros, todos los parámetros han sido rotos, ¿no es cierto? Entonces, nada, la banca simplemente es otra banca luego del COVID, ¿no? El marketing, la publicidad, el automotriz, pero el automotriz ligero, ¿no? Las bicicletas, las pick-ups chiquitas, los autos híbridos, las motos, todo lo que sea más bien pequeño, furgonetas de reparto, por ejemplo, también se puede ver especialmente favorecido, ¿no? Y los servicios logísticos y de almacenamiento, por ejemplo, brindar espacios para que la gente pueda guardar sus cosas también. Impacto neutro leve, las bebidas gaseosas, más o menos en este caso, funerarias, electrodomésticos menores para cocina, electrónicos de audio y video, los fat food, ¿no? Más o menos, talleres, o sea, es como que las mascotas, también de repente, podríamos decir que no ha habido negocio más lindo que el poner algo para las mascotas en los últimos años, tasas de crecimiento por encima del 20% cada año, ¿no? Pero de repente hoy día que el presupuesto empieza a ajustar un poco, aprendemos a bañar a nuestras mascotas, y dejamos de llevarlas un poco, si antes las llevábamos a cada rato, ahora de repente una vez al mes, ¿no? Entonces, tenemos que, vamos a seguir usándolo, pero de repente no tanto como estaba antes, ¿no? los estacionamientos también porque ya no estamos con el auto afuera. ¿Quiénes están recibiendo fuertes impactos negativos, ¿no? La gran minería de hidrocarburos, la educación escolar, la consultoría corporativa, porque hoy día es mejor hacer tus cosas tú solo antes de estar pagándole a alguien. En retail, las tiendas de departamento, claramente, ¿no? Sus plataformas, sus metros cuadrados, les están sobrando en este momento, y no saben cómo regresar a completamente el siguiente año el consumidor, ¿no? La banca corporativa, porque las empresas también están cuidándose mucho, la de personas que están reprogramando sus deudas, si es posible, hasta el próximo año, ¿no? Los muebles para el hogar, olvídate de cambiarlos, ¿no? Servicios profesionales y personales, discúlpame, no te puedo pagar, los bienes de capital y maquinaria y equipo, con lo que tengo es suficiente, el combustible en energía de gas, no voy a comprar más de lo que exactamente necesito, y seguramente a ustedes les pasa como a mí, que salgo muy poco en mi auto, y creo que no he comprado gasolina en todos estos cinco meses, una vez, ¿no? Los plásticos también, y impacto también negativo en la automotriz, vehículos de consumo de lujo, ¿no? Los vehículos pesados, en hospitalidad, por ejemplo, el catering, la gastronomía, los bares, restaurantes, están sumamente golpeados, ¿no? El consumo discrecional también, los zapatos, decía yo, de repente hoy día lo que necesito son pantuflas, sino un zapato de taco para irme a trabajar para nada, ¿no? El vestuario, ¿para qué me voy a comprar? Tengo muchas cosas, de repente hoy día recién he reflexionado sobre lo mucho que tengo y que no uso, ¿no? No tengo que comprar nada de esto, y además no sé cómo vendrá el siguiente año, los accesorios de moda, ¿qué moda? Olvidémonos de la moda, ¿no? Los textiles, las cosméticas, ni siquiera me pinto porque ni salgo a la calle, ¿no? Entonces, los libros, la juguetería, este año no sé qué le regalaré a los chicos, no sé, entonces, hay realmente los gimnasios, los spas, son los grandes golpeados de esta pandemia, ¿no? Impacto también negativo, mantenimiento de oficinas, olvídense, el metro cuadrado de oficinas, los dueños de negocios se han dado cuenta, seguramente dentro de ustedes, muchos, que se han dado cuenta que no necesitaban tantos metros cuadrados, y si estaban alquilando los van a dejar, porque probablemente le van a pedir a mucha gente que se siga, que siga trabajando en su casa, porque ya se han dado cuenta que no era indispensable que fueran al trabajo, que podía ser lo mismo, y también ya se dieron cuenta que el famoso trabajo en casa, es hasta veces más intenso que el trabajo en la oficina, ¿no? Los electrodomésticos, la pequeña y mediana minería, el sector inmobiliario, la construcción, ¿no? Ok, segmentos P, asociados a los pequeños y medianos montajes de naves industriales también. Impacto negativo en el turismo, las agencias de viaje, los cruceros, los resorts, nada, olvídense, hasta el próximo año. Y en el caso nuestro, más allá de la vacuna, porque estamos luchando por comprarla, pero ya en realidad trabajemos para el segundo semestre del 2021, y además nosotros tenemos elecciones en abril, no lo olviden, ¿no? Transporte de pasajeros de carácter masivo, espectáculos presenciales, los bienes de lujo, que en este momento ni siquiera existe la, ni siquiera para, si quieren una banalidad ni presumir, para mi sala no lo necesito, ¿no? Y bueno, de repente eso sería un poco lo que quería comentarles, la situación macro del país, cómo nos encontró, las buenas cosas que teníamos para no hablar solamente de lo mal, y que obviamente nos ha permitido responder, pero más allá de eso, lo que necesitamos es buenos ejecutores de la política, o de la política económica en este caso, y nada, para todos los que están en el sentimiento negativo, creo que sí es el momento de virar un poco fuertemente, no tanto un poco, sino la famosa frase de reinventarse, tiene que ser por un periodo bastante extenso, probablemente hasta julio del siguiente año, no volvamos a tener campañas parecidas a las nuestras actuales o las anteriores, y por qué digo eso, porque puede ser que ya haya vacuna el siguiente año, puede ser que el PBI crezca, rebote, pero se está perdiendo demasiadas empresas, muchas se están quebrando, y se están perdiendo muchos puestos de trabajo, entonces no es lo mismo para cerrar, no es lo mismo que estés aquí y caes 15%, te vuelves más chiquito, claro, y luego vas a rebotar, pero en el momento del rebote llegarás acá, necesitarás un año más para llegar acá, y probable un año más para volver a estar a niveles en los que estábamos antes del 15 de marzo, de acuerdo, ahora sí, dejo las preguntas, si tienen alguna pregunta, tratado de cumplir la hora exacta, le pediría a Jacqueline, si tú me podrías ayudar con las preguntas, porque yo no sé por qué, no veo el chat en mi pantalla del Zoom, de acuerdo. No se preocupe, el apoyo con las preguntas, en este caso, por favor, de repente las personas que todavía quieren hacer algunas consultas, por favor, de dejarlos en el chat, para que poco a poco las vayamos leyendo, y la profesora pueda responder bien. A ver, dentro del chat, ya contamos con las siguientes consultas, a ver, mientras voy encontrando las preguntas, les voy a ir recordando a los participantes, que las diapositivas se encuentran en la plataforma del asociado, donde ustedes ingresando, prácticamente en la opción servicios, conferencias magistral, van a poder exportar las diapositivas de la charla de hoy, que ya se encuentran en la web. ¿Bien? Entonces, justo tenemos aquí una primera pregunta de Renzo Zapata, él hace la pregunta sobre a qué se refiere con balanza comercial. Ah, son las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Nosotros exportamos mineral, obviamente, exportamos agroexportación, exportamos pesca, harina de pescado, ¿no? Pero también importamos, por ejemplo, laptops, ¿no? Este que han subido mucho de precio, hablando de eso, porque todo el mundo necesita una laptop, o una tablet, o lo que fuera para poder estudiar. Entonces, es todo lo que exportamos, menos lo que importamos. Y de repente, la inquietud pienso que puede haber quedado en esto. Si esto es tu nivel de exportaciones, ¿no? Y le restas el nivel de las importaciones, la exportación es más grande, ¿no? Entonces, son más los dólares que entran, que los dólares que salen. Entonces, dentro de la nación, hay un saldo a favor de dólares. Saldo a favor de dólares. Y esto ayuda a que cuando el precio del dólar comience a subir, no haya tanta necesidad de que suba, porque hay dólares, ¿no? Es más bien diferente cuando exportas de este tamaño e importas así. Entonces, te faltan dólares y ante la escasez, el tipo de cambio más bien comienza a subir, ¿de acuerdo? Es importante siempre ver la balanza comercial. Si la ven positiva, ya pueden ir presumiendo que no hay una cosa tan extrema, respecto a cómo evolucionará el tipo de cambio. Bien, también tenemos la pregunta de Catherine Jara. Ella dice lo siguiente. Buenas tardes. Una consulta. ¿Cómo afecta al riesgo país el incremento del porcentaje de deuda del país? Sí lo afecta, porque cuando nos ha encontrado el COVID, teníamos un porcentaje de 27% aproximadamente, ¿no? Es decir, tú tienes un PBI de este tamaño y tu deuda representa más o menos la cuarta parte. Este es tu nivel de deuda, el 27%. ¿Bien? Es decir, que tienes bastante margen y holgura para poder... Tienes como, no solamente debo, tengo una deuda ahí, pero puedo tomar otra deuda y voy a poder seguir pagando. No hay problema. Entonces, si ahora pasas al 33%, todavía eres razonable. Pero si, por ejemplo, tuviéramos que salir a volver a pedir prestado para cubrir algo que se tenga que pagar o lo que fuera, entonces, probablemente nos iríamos nuevamente a 38%. Y cuando tú vas aumentando tu nivel de deuda, primero te aman, después se va poniendo así, después se va poniendo así. Y la siguiente vez que tú quieras pedir prestado, es probable que ya no encuentres las mismas tasas de interés que tenías cuando estabas acá. Acá, la tasa muy baja, ¿cierto? 2% al año, ¿correcto? Pero cuando ya tomas más deuda, entonces las tasas de interés comienzan a subir. Y también esto va a arrastrar al Sistema Bancario Nacional de PASO. Bien, también tenemos la pregunta del señor Alberto. Dice así, profesora Ana, el periodo de pago de las empresas ha cambiado de 30 a 120 días. Sí. ¿Eso afecta la liquidez de las empresas pequeñas? ¿Es correcto? Completamente. En el caso de las empresas, es como que tú esperabas, tú vendías, este es el momento 0, 1 y 2, ¿no? Tú decías, bueno, voy a invertir aquí mi 100, ¿no? Voy a vender aquí y espero tener 120 para recuperar mi 100, recuperar mi 100 y ganar 20. ¿Correcto? ¿Pero qué pasa? Ahora te dicen que estos 120 te van a ingresar acá. Y entonces tú dices, pero yo necesito producir aquí otro 100, aunque sea, para tener algo que vender en el periodo 2 y no que vendo. Entonces, se abre una brecha, es como si, no sé si me pueden ver, tengo mi cámara abierta, es como si antes tuvieras un descalce entre tus inversiones y tus ventas de este tipo y ahora, plack, la tienes así. Entonces, tú vas a tener que tratar de vender al crédito, intentar no vender al crédito, ¿no es cierto? Vas a tratar, deberías de intentar hacer todo lo posible, trabajar con tarjetas de crédito, descontar las letras y los pagarés, ir a los bancos para renegociar, hacer factoring, de tal forma que adelantes, porque si no, esta brecha, el descalce que estaba así, se vuelve así y eso, lo único que tienes que hacer es con tu plata, con plata del accionista, ¿no? O pedir prestado, pero en este momento, salir a pedir prestado se te puede complicar. Entonces, lo que tienes que es ordenar todas tus letras y factura y empezar a trabajar con un factoring, ¿no? Para que puedas descontar toda esa carga y puedas tener liquidez. Si no, va a ser súper difícil para ti, llenar el vacío que dejan los gastos y los ingresos. Y también está la pregunta del señor Wilfredo. Dice, ¿cuál sería el impacto a las empresas del sector salud? Bueno, está dentro de los sectores, de repente, con más calma pueden ustedes mirar la presentación, pero dentro de los que tenían el doble más, ¿no? Que está aquí, está salud. Si lo ven. Por ejemplo, podríamos hablar de procedimientos de laboratorio, análisis de laboratorio, procedimientos clínicos, estos temas que son de salud también, que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con los masajes, no masajes en términos de relax, sino que pueden haber mucho estrés todo el tema de hacerte tratamientos para tu cuerpo, para que no te sientas mal, ¿no? A lo que comúnmente le llamamos spa, pero no hablamos de spa para desestresarme nada más, sino que muchas veces estás enfermo, con enfermedades musculares, de tener tan poca actividad o tienes caídas, tienes que hacerte otro tipo. Entonces, todo lo que esté vinculado a salud va a tener un año todavía, recuerden que estamos hasta julio del siguiente año, vamos a tener un año en el que todavía estos servicios van a tener una demanda interesante, ¿no? Bien, también está la pregunta de Fer, la pregunta es, ¿cómo debe hacer el Estado para reducir la informalidad empresarial y empezar a mejorar la recaudación de impuestos? Bueno, para empezar, el trámite, y ustedes mejor lo saben que yo, crear una empresa en el Perú es la cosa más horrible, ¿no? Este, este hubiese sido un momento espectacular para barrer todas estas trámites burocráticos para que una empresa se pueda crear dentro de la formalidad. Ya de por sí, el proceso de crear una compañía es tedioso en el Perú y aprovechando el COVID hubiese sido fabuloso decir todo esto se elimina, solamente queda esto y hoy día tienes tu compañía para empezar. Luego sí creo que uno de los principales problemas que tiene la pequeña empresa es lo caro que resulta el financiamiento. Eso es cuando tú puedes entrar a una caja o a un banco que te da de repente puede, dependiendo, ¿no? Podrías estar entre 18 y 40%, ¿no? Dependiendo de quién seas. Esas son tasas muy altas, ¿por qué? Acá dice 4, 40, ¿no? Estas son tasas. Entonces, si el banco me puede cobrar este rango, yo tendría que estar pues alrededor de 60% para sentir que gano yo como accionista y lograr tasas de rendimiento altas, olvídate, ¿no? Tendrías que empezar a esconder a la gente debajo de la alfombra, no pagarle lo que se debe, ¿no? No pagar CTS, no pagar nada, no pagar luz, agua, todo, y te empuja la informalidad porque el dinero es muy costoso, ¿no? Y para mí una de las cosas más interesantes que se pueden trabajar son las garantías como ahora lo ha hecho Reactiva teóricamente, ¿no? Reactiva ha creado un fondo que garantiza los préstamos a las empresas. Esto no debiera ser solo para el COVID, ¿no? O los fondos que están hechos para las pequeñas empresas que se han hecho para el COVID, pero deberían de quedarse para siempre porque lo que necesita un pequeño, mediano empresario es que alguien lo garantice, obviamente que lo garantice bien, no le regale el dinero, pero que lo garantice bien con buenos candados, con buenas garantías para que este 18 y 40 pues baje, no sé, a 14 y 25, ¿no? Entonces el dinero empiece a costarle menos a las pymes y eso es que si entras al sector sistema financiero porque si te prestas en la calle a cualquiera te va a prestar 20% pero al mes, ¿no? Entonces, este, no, el costo del dinero es una de las cosas que se tiene que mejorar, la pandemia ha obligado a crear fondos para garantizar a la pequeña y mediana empresa, pues entonces yo creo que eso, ustedes como Cámara deberían de establecer ya una política de solicitar que estos fondos que se están creando para la agricultura, para la pequeña y mediana empresa, se queden para siempre, de repente no bajo la forma en la que está ahora, pero sí ya para siempre y que los ayude a que ustedes puedan ser garantizados o avalados frente al sistema financiero y con eso seguramente sus tasas de interés bajarían. Bien, también tenemos la pregunta de Marco Esquerra en consulta. ¿Cree que lo mejor es refinanciar deuda a julio 2021? No sé cuál es el negocio en el que estás, este, Julio, ¿verdad? Este, no sé el negocio en el que estás, por eso no puedo contestar con certeza, pero lo que sí podría decirte es que reestructures la deuda, ¿no? Reestructures la deuda y trates, si este es el 2019, perdón, el 2020, ya es innombrable este año, ¿no? Este, trates de que si estas son tus letras, ¿no? o tus deudas, trates de aliviar un poco, bajar las letras, yo sé que eso genera un poco más de interés, pero también necesitas liquidez. Entonces, decirle al banco que a partir probablemente de marzo, cuando ya estemos vacunados, esperaríamos buena parte de la población, a partir de marzo retomes tu cronograma de financiamiento, ¿no? Retomes el cronograma, pero trata de aliviarte un poco, si es que se puede, aliviarte un poco en la liquidez, si es que sientas que la necesitas. Yo no sé en el negocio en el que estás qué tan líquido sea, si es algo de salud, de repente no, pero, o algo de computación, porque ahora todo se necesita, pero si estás en algo que es más lento, necesito un periodo de maduración mayor, sí ayudaría que no desaproveches la oportunidad de bajar el impacto de tus cuotas mensuales, patearlo para después, en el que ya nos sintamos un poco más seguros de poder vender, ¿no? Bien, también tenemos la pregunta de Flor, dice, ¿las medidas populistas del legislativo ejecutivo podrían afectarnos en el corto o mediano plazo? Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, supongamos que se pasa ya de que sea justo o injusto, olviden, saquemos esa parte, ¿de acuerdo? Nada, simplemente te dicen que para mañana necesitas 19 mil millones de soles, ¿no? ¿recuerdan el número que les dije yo que teníamos este PBI teníamos el 27% aproximadamente en deuda, ¿no? O sea, representaba aproximadamente el 27%, y ahora, con lo que nos hemos endeudado, ya estamos en el 33%. Entonces, si es que tuviéramos que salir a pronto, tener que desembolsar, no sé, vamos a decir, pues, 19 mil millones de soles, es probable que volvamos al sector financiero y tengamos que tomar nuevamente deuda, y es probable que lleguemos pues al 38%, pero estas tasas de interés, mejor dicho, las tasas de interés de esta deuda no van a ser necesariamente las mismas tasas de interés de esta deuda. Si la tasa de interés al Perú se la sube, y además que estamos como los que más hemos caído, como los que no estamos teniendo buenos números, ¿no? Entonces, es probable que las tasas de interés sean mayores y esto se contagia al sistema financiero. Dice, oye Ana, yo no pedí nada, yo estoy acá con mi crédito, no, yo no tengo nada que ver con esto, sí, no sé por qué me están subiendo la tasa, por qué no sé las tasas, entonces, sí genera estrés y cuando la gente se pone nerviosa, las tasas de interés comienzan a subir, o ustedes cuando le van a vender a un cliente que ya sabes que te va a pagar a los 120 días, como va a haber un costo financiero, entonces, vas a intentar subirle el precio para, en ese precio camuflar el interés que tú estás teniendo por el otro lado porque vas a tener que rellenar esos huecos que se está dejando ese pago tan prolongado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí tiene un impacto, ojalá que no, no sé si se cumpla o no, si se cumple, ojalá que la deuda que se tuviera que tomar no afecte las tasas de interés y si las afecta ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Más allá nuevamente de que ustedes lo consideren justo o injusto, eso no tiene nada que ver, el otro lado es el hecho, ¿no? Va a haber un impacto. Bien, también está la pregunta del señor Alberto, dice, profesora Ana, según su experiencia, ¿es posible que la exportación minera mejore el próximo año? Sí, porque nosotros estamos con dos países, China, ¿no? El próximo año ya no va a haber COVID, al menos, no este COVID, ¿no? Porque ahora nos dicen que puede ser el primo del COVID y el sobrino del COVID y toda la familia, entonces, así se aciertan, ya, pero bueno, existe una buena probabilidad de que las potencias ya estén vacunadas el siguiente año. Y obviamente, la minería no se consume acá, la minería es de exportación, fundamentalmente. Entonces, China, que pueda recuperar a un 5% de crecimiento el 2021 y Estados Unidos ya habrá elegido a su presidente, sea Biden o sea Trump nuevamente, no sé, pero ya tendrá estabilidad, ¿no? Y USA también. ¿Correcto? El plan de Europa, Europa está haciendo un plan impresionante de gasto o sería fabuloso poder algún día conversar sobre lo que está haciendo porque ya no están trabajando en la política de reactivación como países independientes sino como uno solo. Entonces, el 2021 para estos solo por las cosas que están haciendo y el rebote va a ser muy bueno. Entonces, yo el 2021 sí esperaría que el tema de minería estuviera bien interesante, ¿ah? Y ahorita que lo estoy diciendo voy a pensar qué hago. Muy bien. y también está la consulta de Everbrau. Dice, ¿cómo va a ser el comportamiento del dólar? ¿Va a seguir subiendo? Bueno, en el, si uno mirara los fundamentos, ¿ya? El precio del dólar se rige mucho por la balanza comercial. Por eso les decía yo que tienen ustedes como empresarios que estar mirando cómo le va a ese indicador. ¿Correcto? Si se cumple lo que se está previendo, la balanza comercial va a ser positiva. Desde ese punto de vista no existe una razón por la cual el dólar suba. Porque, ay, va a haber dólares. Los exportadores nos van a traer dólares. La minería nos va a traer dólares. La agroexportación nos va a traer dólares. Y la pesca nos va a traer dólares. ¿Bien? Entonces, siendo así, tú me preguntas y me dices, yo te digo, mira, no existe una razón. Al contrario, más bien a finales de año debiera estar un poco más bajo. Porque los fundamentos económicos así te lo dicen. ¿No? Si es que por otro lado, además de este tema de la ONP, saliera otra cosa media afro-latino-caribeño-americana, ¿no es cierto? Y nuevamente nos ponga contra las cuerdas respecto a nuevos préstamos o nuevos créditos. Ahí tal vez el tipo de cambio se podría, podría empezar a subir. Pero tenemos al Banco Central que quien está manejando los dólares va a tener dólares de exportación y tiene dólares todavía bastante en buena cantidad de las reservas internacionales del Perú. entonces si es que sube no va a subir abruptamente. ¿De acuerdo? No va, no te, no pienses que se va a disparar a cuatro soles, no. Lo que sí puede subir, ok, pero va a ser gradual porque el Banco Central tiene los argumentos para que, hacer que la subida sea suave. Pero si nada más escabroso sucediera en el Perú y las exportaciones se mantienen positivas, más bien lo que se debería de esperar es que a finales de año el dólar más bien retroceda un poco. ¿De acuerdo? No te puedo dar una respuesta concreta. Yo pensaría, si me preguntes a mí, yo espero que a finales de año haya retrocedido un poco. Pero si algo, nos inventamos una nueva forma de golpearnos, podría subir, pero no va a ser abrupta porque tenemos todavía la forma de contener fuertes alzas. Tenemos la pregunta del señor Leóncio Fernández. Dice, si las reservas internacionales son altas, ¿por qué el Estado no hace mayores inversiones y apoya más a las empresas que se encuentran en situación de quiebra? Bueno, lo ha hecho en el sentido de que, yo decía, una cosa es la, una cosa es tener la herramienta y otra cosa es que tú la sepas disparar. ¿No es cierto? Entonces, el Perú ha tenido un panorama muy bueno, pero muy bueno en marzo de este año para enfrentar la crisis. Déficit bajo, casi muy bajita inflación, reservas internacionales, ¿de acuerdo? O sea, todo eso ha permitido que se consiga plata inmediatamente para intentar ayudar. Bueno, es también fácil criticar, otra cosa es estar ahí en la acción, ¿no? Pero sí, efectivamente, no hemos sido tan eficaces en la administración o gestión del tema. Señor, es increíble saber que las municipalidades y los gobiernos regionales tienen plata en los bancos y no pueden ejecutar las obras, ¿no? Obras que a todos nos ayudarían, a todos. O sea, el problema no es plata, si se ha dado cuenta, ¿no? El problema no es plata, ya, yo le doy la llave y llévense las reservas, ¿no? Y yo digo, hagan empresa, exacto, pero nuevamente, en el momento en que tenemos que pasar a la acción, ahí nos quedamos con una sensación de falta de gerencia un poco complicada, ¿no? Entonces, ¿se puede seguir estirando la mano para conseguir dinero y como usted dice, para apoyar a las empresas? Se puede, pero cada vez es menos, como lo dije hace un momento. Tu nivel de endeudamiento puede pasar a 40%, ¿correcto? ¿Se pueden utilizar un poco más de las reservas? Sí, pero no podemos de ninguna manera perder y quedarnos en cero reservas, porque imagínense dentro de cuatro años o cinco años volviera a pasar, Dios no lo quiera, voy a tocar madera, hubiera un gran terremoto o hubiera otro COVID, no tendríamos ni siquiera para levantar la voz y decir, dame un vaso de agua. Entonces, las reservas siempre terminan siendo una garantía de que en el momento en el que nos necesitamos, la usemos y las estamos usando, están sirviendo de garantía, incluso estamos cediendo parte de las reservas para los préstamos que se están dando en este momento. Pero yo también concuerdo, para no quedar una sensación, no sé, de que el dinero no ha sido el problema en esta crisis, ¿no? Ha habido dinero, hay dinero, el tema es que no hemos sabido cómo llegar adecuadamente a quienes lo necesitan, sea el mundo empresarial o las personas más necesitadas y eso es un problema estructural del país, ¿no? En este caso, querer no es poder porque está muy difícil esa segunda parte. Bien, profesora, vamos a dar espacio ya a la última pregunta por temas de tiempo. Tenemos la pregunta de Tayel Aliaga, dice, Buenas tardes, con información de pronósticos negativos del sector económico, ¿sería perjudicial iniciar un negocio de importación de China o serían motos? No, ¿por qué? Justamente los que yo decía que podían tener un impacto interesante, está el automotriz si te fijas acá, el automotriz ligero, ¿no? y yo, y con Cecilia Esteves que es la profesora de San también, que estamos creando estas láminas, ¿no? Dice, impacto positivo, un más, o sea, no es tres más, ¿no? Pero es un más positivo. Aparece el automotriz ligero y donde está el automotriz ligero están las motocicletas, ¿no? Entonces, sí, si piensas importar cosas razonables, aún, mejor dicho, que no sean muy caras de rápida rotación porque no te puedes meter ahora en cosas que cuesten mucho, este, yo creo que no tendrías ningún problema, te podría ir bastante bien, ¿no? Porque si no cuesta mucho, digo, mejor la tengo a que no la tengo, no me va a llevar a la quiebra a mí como consumidor, va, me manda, me compro mi motocicleta, ¿no? Bien, profesora, muchísimas gracias. Eso sería, bueno, en cuanto a las consultas, recuerden, señores, que nuestra profesora en la última lámina ha dejado sus datos, su correo electrónico para que las consultas de repente que han quedado pendientes la puedan realizar a su correo electrónico que es reateguiarroba esan.edu.pe. Bien, entonces, profesora, le agradezco mucho en realidad el tiempo el día de hoy para la exposición, agradecerle también a todos los asociados de la cámara por haber asistido el día de hoy, no sé si desearía decir algunas palabras antes de cerrar el evento. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por darse una horita para escucharme. Espero que, nadie tiene las respuestas exactas porque hay demasiada incertidumbre, pero creo que si uno es ordenado y consistente en su análisis, la probabilidad de que te equivoques no es mucha. Espero que, desde mi perspectiva económica, haya podido ayudarlos a que puedan tener una mejor lectura del contexto, no perfecto, pero de repente un poco mejor de lo que podría haber sido. Ojalá que así sea y de verdad que los haya ayudado, ¿no? Ojalá. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Antes de cerrar, señores, justo vi en las preguntas habían personas que estaban consultando por las diapositivas de la charla. Justo estaba respondiendo algunos contratos de que las diapositivas se encuentran cargadas en nuestra web. Les voy a mostrar justamente en este momento cuáles serían los casos para que ustedes puedan exportar de manera independiente estas diapositivas. ¿Bien? Entonces, primero, es importante que por favor puedan ingresar a la página web de la cámara que es camaralima.org.pe La parte alta derecha donde dice Plataforma y Beneficios del Asociado. Ustedes van a tener acceso a lo que es la plataforma del Asociado. Simplemente ustedes van a tener que ingresar usuario y contraseña, le dan clic en ingresar, sucesivamente se les va a aperturar su plataforma del socio, ¿no? Entonces, el siguiente paso va a ser ingresar a la opción Servicios que se encuentra justo en la página principal de la plataforma, ingresan a la opción Conferencias y es aquí donde van a poder encontrar la diapositiva de la charla del día de hoy que se encuentra justo aquí. No sé cómo será el escenario económico empresarial Pisco. Simplemente le dan clic en descargar PDF y van a poder tener el acceso a la diapositiva del día de hoy, ¿no? Justamente la que expuso nuestra expositiva. Bien, recuerden que en esta opción inclusive ustedes tienen acceso a exportar las diapositivas anteriores de nuestras conferencias que hemos dictado ya anteriormente. También van a tener acceso por ejemplo a las diapositivas de las conferencias y de las mesas de asesoría que hemos dictado ahora por ejemplo el día de ayer también van a tener acceso. Entonces todos estos documentos ustedes los pueden descargar en cualquier momento y van a permanecer tenemente en la web. ¿Sí? Bien, dicho esto voy a cerrar el evento y agradecerles nuevamente a todos ustedes por haber en realidad participado en nuestra conferencia magistral nuevamente agradecerle a nuestra expositora Ana Reategui por el tiempo en dar la exposición a todos nuestros asociados. Gracias. Entonces bueno muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.